¡Suscríbete al canal! ¡Cambio es el nombre del futuro! Formo parte de una generación desmada Castigadas con dolorosas ausencias Me sumé a la lucha política Creciendo valores y convicciones A las que no pienso dejar En la puerta de entrada de la caca rotada A las que no pienso dejar En la puerta de entrada de la caca rotada Vengo a proponerles un sueño No me he pedido Vengo a proponer un sueño 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 Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño. Que es la construcción de la verdad y la juxta fecha. Vengo a proponerles un sueño. Hizo en que se le volverá tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño Vengo a proponerles un sueño Vengo a proponerles un sueño Vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores Y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros Vengo a proponer un sueño De nuestra generación que puso todo y dejó todo Pensando en un país igual Pero yo sé y estoy convencido En esta simbiosis histórica vamos a enfrentar al país Vengo a proponerles un sueño Quiero una Argentina unida Quiero una Argentina normal Quiero que seamos un país serio Pero además quiero un país más justo Vengo a proponerles un sueño Anhelo que por estos caminos se levanten A la faz de la tierra Una nueva y gloriosa nación La nuestra, muchas gracias Viva la patria Aplausos Aplausos Aplausos